Las puertas de la guitarra son buenas para temprano Las velas que se hacen jodas buscando la eternidad Cantando en la cantarea esa que te hace llorar Y mora de amor y ausencia las primas dudas de azar Y mora como las otras parece que vuelve a entrar Cantando en la cantarea esa que te hace llorar ¡Morales! 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 Las muñas de la pasería ya no van a estar jamás Si yo me dobarles una alivio les voy a dar Cantando en la cantarea esa que te hace llorar ¡Morales! 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 Tu voz es como un consuelo para limpiar mi mar Cantando en la cantarea esa que te hace llorar